Bueno, ya hemos llegado a Madrid, estamos en el Mochi on Hostels y llegamos ayer y nos tenemos que quedar una noche más. Y nos quedan estos 15 pesos y ayer nos costó 20. A ver cómo lo tratamos con Sara, porque claro, esto varía el stock de cómo está el precio. Entonces, ¿cómo está hoy el stock de...? Mira, hoy te sale la noche a 13,88. ¿Cuánto? 13,88. Anda, y encima nos sobra para una birra. Qué fuerte. Gracias, Gamma Espíritu.